Que alguien que ha dado la espalda a su tierra en los peores momentos, que alguien que no ha sido capaz de firmar un pacto que es bueno para Castilla-La Mancha, para reforzar, para blindar a sus servicios públicos, para reforzar la educación, la sanidad, los servicios sociales, para blindarlo, para que nuestras residencias de mayores den un servicio bueno y de calidad acorde a las necesidades de los mayores, acorde a las necesidades ahora. Para que en Castilla-La Mancha no ocurra lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, hechos ante los cuales el señor Paco Núñez ha dado la caída por respuesta.